Hola sean bienvenidos a mi canal recetas con mamá para el día de hoy quiero iniciar haciéndoles una invitación muy especial y es que si estás viendo este vídeo y aún no estás suscrito a mi canal te invito para que lo hagas recuerda activar la campanita de notificaciones así no te pierdes ninguno de nuestros vídeos y quiero contarles que el día de hoy traigo cómo preparar un delicioso hallaco santandereano de sal relleno de pollo y de cerdo me acompañan a ver cómo lo preparamos estos son los ingredientes que vamos a utilizar 250 gramos de arroz previamente cocido vamos a utilizar comino sal achote o color quiero mostrarles en la matica cómo es que viene la semilla o de dónde se sacan estas semillitas vamos a utilizar una pechuga y 300 gramos de carne de cerdo vamos a utilizar un pimentón un tallo de rama de apio una cebolla puerro dos tallos de cebolla larga 300 de ajo un tomate vamos a necesitar también medio vasito de leche vamos a utilizar 200 ml de aceite del que tengan de su preferencia y dos libras de maíz de mazorca tierna previamente molido por supuesto vamos a separar de la mazorca las pancas o las hojitas donde vienen envueltas las mazorcas se van a separar con mucho cuidado de no dañarlas y que quede como la formita donde viene envuelta la mazorca y allí vamos a armar nuestros hallacos también quiero mostrarles de qué forma se separa el maíz los granitos se desgranan por ayuda de un cuchillo y luego lo vamos a llevar al molino para que nos quede la mezcla bien suavecita quiero enviar un saludo muy especial a los ángeles la medina y a renzo chaparro ellos son un par de esposos que tienen venta de mazorca tierna en la plaza de mercado de mi municipio para ellos un saludo cordial gracias porque me permitieron mostrar el proceso de cómo se saca la mazorca se guardan las hojitas y por supuesto cómo se desgrana y se lleva al molino ya la mezcla está lista para llevarla a casa y adobarla para ellos un cordial saludo bueno en este momento voy a picar muy bien lo que es la cebolla puerro el pimentón el tallo de rama de apio y dos dientes de ajo esta mezcla la vamos a utilizar para adobar nuestra masa de maíz tierna la mazorca tierna y Ahora estoy colocando en la pica todo Pimentón, tomate, cebolla, un diente de ajo Vamos a hacer un guiso Pero este si lo vamos a sofreír Y con esto vamos a marinar el pollo y la carne de cerdo Quiero contarles que para el achote lo he puesto a sofreír Y esas pepitas sueltan un color en el aceite Luego lo que hago es dejar que se enfríe Y voy a separar el aceite y lo voy a guardar Para cuando necesite hacer un guiso que lleve color Pues sencillamente coloco como en este caso Un poco de ese aceite Y ahí hago el guiso Lo dejo que se sofría Y listo Como les dije hace un momento Con este guiso vamos a marinar el pollo y la carne Vamos a agregarle sal Y vamos a agregarle comino Dejaremos en reserva por unos minutos Y estará listo para empezar a rellenar nuestros deliciosos hallacos Vamos ahora a adobar nuestra mazorca tierna Vamos a agregar el guiso que hemos preparado en la pica Pero este no lo vamos a sofreír Lo vamos a agregar directamente Vamos a agregarle el achote Como ya les expliqué que se puede preparar O si no sencillamente podemos agregar un poco de color Vamos a agregar el aceite y la leche La leche quiero contarles que es un truco como para que la masa no nos quede dura A la hora de partir el hallaco Nos quede como una masa suavecita Esa es como la idea de la leche También le podemos agregar berenjena A la hora de moler el maíz tierno Pero en este caso yo le voy a agregar un poco de leche Que hace como el mismo efecto Vamos a terminar de agregar un poco más de color La sal suficiente Vamos a ir probando Y la que creamos necesaria Le vamos a colocar Y quedará lista nuestra masa Para armar los hallacos Y la que creamos Bueno como pueden observar Coloco todo al alcance Y voy colocando una cucharada grande En la panca o en la hoja de mazorca Y hacia lo largo vamos a colocar el arroz El arroz les cuento que lo hice blanco A mi me gusta blanco Pero si ustedes quieren pueden ponerle un poco de color O de achote Y de igual manera Créanme que como el pollo y el cerdo llevan color Eso se va a integrar Y no va a quedar blanco el arroz Va a tomar un color bonito Pero si ustedes quieren más color lo pueden hacer Bueno como pueden observar le vamos dando forma Y vamos apretando un poquito Sosteniendo abajo para que no se nos vaya a salir la mezcla Pero tranquilos que no se va a salir Así va a quedar perfecto Voy a mostrarles acá Colocamos Extendemos Colocamos la capa 2 Hacia lo largo Vamos a colocar una tira larga de pollo Una tira larga de cerdo Le vamos a poner el guisito Y terminamos colocando un poco más de mezcla de maíz Y vamos a cerrar Como buscando armar otra vez la mazorquita Doblamos Sostenemos Abajo Doblamos Y listo Y listo Estos hallacos se van a cocinar al vapor Quiero mostrarles que bueno Como es una olla grandecita Lo que hago es colocar agua Coloco una tapa intermedia Para que no me llegue el agua Hasta donde van a quedar los hallacos Y así se nos van a cocinar al vapor Los vamos a dejar 2 horas Y después de estas 2 horas Este es el resultado Quiero contarles que este hallaco de mazorca Es típico acá en mi región Santander En Colombia Espero que si tienen mazorca Al alcance la puedan preparar Los invito a que la preparen Y me cuenten acá en la cajita de comentarios Que les pareció la receta del día de hoy Con estos ingredientes Me han salido Y de este tamaño 11 hallacos de mazorca Bueno, esperando que nuestra receta Del día de hoy Haya sido de su total agrado La invitación de siempre A que me sigan por las redes sociales Como Facebook, Instagram y Twitter Por supuesto que si estás viendo este video Y aún no estás suscrito La invitación es a que lo hagan Y nos vemos próximamente Con más recetas Dios les bendiga Adiós Adiós